El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, recibió al heroico Cuerpo de Búsqueda y Rescate de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, UEPCBJ, del Estado para agradecerle su ayuda en el rescate de los mineros atrapados en Sonora. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió una serie de fotografías en donde se le ve acompañando al escuadrón que la semana pasada viajó al municipio de Sahuaripa, Sonora, luego de que fueron requeridos para ayudar a rescatar a los mineros que quedaron atrapadas bajo los escombros del derrumbe en el área donde extraían minerales. Por lo anterior, el gobernador de Jalisco reconoció la valentía de los rescatistas locales, asegurando que los integrantes de Protección Civil y Bomberos son verdaderos héroes, siempre ayudando al servicio de la gente. Asimismo, Enrique Alfaro indicó que su administración estará encargada de proveer los recursos necesarios para que el organismo pueda continuar sirviendo al Estado y a México, gracias a que son un orgullo para la nación. En palabras del gobernador, Protección Civil del Estado tiene una historia muy larga de esfuerzo, de profesionalismo, de trabajo. Hoy, entre una nueva etapa, el reto es superar lo que ustedes mismos han hecho y a nosotros nos toca ayudar a que esta unidad siga siendo un ejemplo nacional. Por su parte, el recién nombrado director general de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, mencionó que fue una tarea complicada, ya que hubo un deslave de aproximadamente 200 metros. Así lo comentó Víctor Roldán, no podemos hacer menos el riesgo en el que se encontraban los muchachos, hubiéramos querido mandar una célula mucho mayor para poder hacer un trabajo más profesional. Finalmente, el Cuerpo de Protección Civil recibió un reconocimiento por sus heroicas acciones y un estímulo económico de 10.000 pesos. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaror, La Jornada y AFU Medios. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook, arroba Enrique Alfaror. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!